Hola estudiantes del curso de Historia de Archivos, bienvenidos a la unidad número 2. Hoy trataremos el tema de los archivos en Grecia. Vamos a trabajar el papel de los archivos en Grecia y concretamente en la polis griega. Como lo hemos venido explorando en el curso con las lecturas y con los videos que hemos estado viendo, los archivos están estrechamente relacionados con la ciudad y con la vida en democracia en Grecia. Tenemos entonces, digamos que Grecia es una fuente de ese tratamiento de los archivos desde los aspectos, digamos que formales y de lo que significan los archivos en sociedades más complejas y un poco más occidentalizadas. A ver, lo que quiero decir es que Roma hereda de Grecia esa tradición del manejo de la documentación y de esa relación de los archivos y el gobierno. Si bien es una constante histórica y una constante administrativa y del poder, los archivos están estrechamente o vuelven a resultar, vuelven a resurgir aquí en este panorama como archivos relacionados con la ciudad, con la administración y con el poder. Otro aspecto importante con respecto a los archivos es que el lugar donde reposan los archivos es un lugar sagrado. O sea, los vamos a encontrar en la plaza pública, el ágora, pero también van a estar asociados a una deidad y van a estar asociados o van a tener una característica de sagrados. Entonces vuelve y se repite lo que habíamos visto en Sumeria, donde los archivos reposan en templos y palacios y están asociados tanto al gobierno como a la divinidad. Vamos entonces a empezar. Talla Figo nos introduce en este tema de los archivos y nos dice, y nos trae a colación, que Grecia aporta al mundo occidental el término de archivo, es archellón como se pronuncia la palabra. Las fuentes que tenemos sobre archivos son referencias de tipo literario, vienen o provienen de inscripciones en piedra, inscripciones epigráficas y fuentes literarias. O sea, no hay la posibilidad de encontrar hasta el momento, como nos lo expresa el autor Romero Talla Figo y en las exploraciones que he hecho, referencias que nos hagan o referencias que estén relacionadas con el mundo de los archivos concretamente. Lo que quiero decir es que las referencias que tenemos con respecto a los archivos son referencias literarias e inscripciones epigráficas. Bueno, vamos entonces a decir, y es que cada polis y magistratura tenía su propio archellón. Esto entonces indica la relación entre archivo y el lugar de gobierno o el lugar que es la polis y las magistraturas vienen a hacer esas acciones administrativas y de gobierno y de poder donde se pueden empezar o donde se distinguen que esas magistraturas, dependiendo del tipo de documentos que producen, tienen sus propios archivos y se les llama entonces archivo. Los documentos importantes se grababan en piedra o en bronce o se pintaban en pincel. Esto qué quiere decir, quiere decir, y ya lo habíamos visto también, yo creo que ya lo habíamos comentado, que es supremamente importante para estas sociedades que, sobre todo la ley, la ley y todo lo que tenga que ver con la regulación de la vida social o la vida civil, en este caso en la polis, esos grandes, digamos que esas grandes, por ejemplo, las leyes o las grandes decisiones que se toman con respecto al gobierno están grabadas en piedra. Entonces, cuando están grabadas en piedra, ya lo sabemos, o en metal o están pintadas, no hay la posibilidad de reinterpretaciones, o sea, la ley está escrita en piedra o está labrada en un metal o está pintada. Inicialmente los griegos contaban con el menón, que es una especie de individuo que estaba asociado a la memoria. O sea, este individuo cumplía la función de la memoria. O sea, no habían documentos escritos, había alguien que tenía, que recordaba o que tenía la función de recordar ciertos aspectos, por ejemplo, contratos, casi siempre cuando había un contrato entre dos individuos, había un menón que estaba delante que servía como testigo, pero también servía como memoria. Eso también lo vamos a encontrar, por allá me encontré unas referencias al respecto, en los pueblos prehispánicos, donde, como sabemos, pues no hay este tipo de escritura, si hay escritura jeroglífica y tipos de comunicación, pero son hombres de memoria, son hombres que tienen la información de la comunidad o de ciertas transacciones y de relaciones comunitarias. Entonces, esta misma situación se repite en Grecia. O sea, hay archivos, pero también hay individuos que tenían la función de servir como testigos y conservaban la memoria sobre esos actos administrativos. Bueno, por ahí para el año 460 a.C. en Atenas, FIASTES construyó los archivos del Estado, los ubicó en el Senado, el Bauleterion, o sea, un lugar en Grecia donde se concentraron los archivos públicos. Estos archivos eran administrados, o los archiveros eran los llamados nomofilaques, ese era el término para las personas que administraban los archivos. La gestión administrativa y la gestión de estos archivos con personal responsable eran las caras de la misma moneda, la ciudad-estado y la ciudad regida por el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que la polis es una ciudad, es una organización de hombres autosuficientes que se autogobierna, donde hay ciertos elementos democráticos y donde por encima de los ciudadanos está el derecho, está la ley. La ley entonces está estrechamente relacionada con el ejercicio de la escritura y la necesidad de consignar las decisiones que le competen o que le convienen a la comunidad en documentos escritos que se depositan en unos lugares específicos, lugares sagrados, administrados por individuos que tienen una función en esa sociedad y es la de administrar esos documentos. Bueno, en el año 350 se centralizan todas las escrituras públicas, entonces esa es una necesidad de toda sociedad, saber qué es lo que tiene, con qué cuenta. Entonces ya desde esa época las escrituras públicas, o sea donde se consigna el derecho a tener un bien de cualquier tipo, se consigna por escrito y se centralizan en lugares específicos, en templos, como lo acabamos de decir. Al ser colocados bajo la protección de la diosa, en este caso la diosa Sibeles, los documentos adquieren el carácter de sagrados. Entonces el hecho de que el documento o estos documentos entran en estos espacios que son a la vez espacios de gobierno y espacios sagrados, el documento adquiere el carácter de sagrado, pero también ahí se genera un fenómeno que también se va a ir repitiendo y que llega hasta nuestro momento, que es la fe pública. O sea, el documento se sabe que es real porque ha estado o porque está en ese sitio especial y cuando el ciudadano iba y depositaba esos documentos, independiente del acto administrativo, ese documento adquiría entonces ese carácter. En el metrón se guardaban las leyes, ya lo habíamos dicho porque son fundamentales, ahí se regula la vida en derecho de los ciudadanos y los decretos de las asambleas generales. Recordemos que es una sociedad donde hay elementos democráticos, las asambleas se reúnen para tomar decisiones que tienen que ver con la guerra, con la economía, con tratados comerciales, ese tipo de situaciones que, como vuelvo y lo repito, son de incumbencia de todos los ciudadanos. Entonces en el metrón se guardan esos documentos, digamos que son neurálgicos o fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. Vuelvo y lo repito, se da la categoría de auténticos de estos documentos, es la fe pública. Y otra cosa importante es que se empiezan o se generan copias de los documentos. O sea, al salir esos documentos, al ser copiados al interior de esos recintos por estos archiveros que son los encargados de administrar esta información, se podía entonces cualquier ciudadano acceder a una copia de ese documento y ese documento tenía el carácter de un documento, digámoslo así, legal. Aquí vemos entonces una representación de la diosa Sibeles, coronada, flanqueada por leones, es una copia, y un fragmento de un escrito de una ley en piedra griega que los arqueólogos han rescatado y nos llega esa información y podemos entonces decir que este tipo de documentos, en este caso las leyes, se consignaban en piedra como ya lo hemos indicado. Bueno, es escasa la información para la intención del curso, creo que estos elementos nos sirven para tener una idea de esa relación entre democracia, polis, documentos y la necesidad de tener documentos para administrar la vida social de estas comunidades. Este experimento griego, lo voy a llamar así, este experimento griego se traduce también en que en un momento de la historia de Grecia, de estas ciudades-estado que inicialmente están ubicadas en la península del Peloponeso, sabemos y lo hemos visto en las lecturas a las cuales hemos accedido que este modelo administrativo, este modelo de sociedad, este modelo con ciertos elementos democráticos se expande por toda la cuenca del Mediterráneo. Entonces, digamos que ahí se siembra una cultura de la legalidad, de cierta legalidad, una cultura administrativa relacionada, vuelvo y lo repito, con lo sagrado, y con una funcionalidad que tiene que ver con la posibilidad de resolver los asuntos cotidianos y los grandes asuntos de esta sociedad, teniendo como referencia los documentos escritos. Ahí por ahí leía yo referencias, Heródoto, que es lo que se considera como el padre de la historia, muchos de sus escritos o los libros que él escribió sobre su época, hay autores que dicen que él consultó los archivos, ahí también se deja ver como una especie de, no solo una función administrativa y legislativa de los archivos, sino también una función de memoria y de la construcción de una memoria colectiva a partir de la historia. Entonces, eso es como lo que les quería presentar sobre este asunto de los archivos en Grecia, no se agota aquí el tema, el tema es yo creo que más interesante, pero para lo que nos importa, lo que necesitamos es, digamos que estos elementos son los fundamentales. Después de haber explorado de esta manera general el tema, los invito para que leamos los textos referencia que tenemos, los videos y la posibilidad que tenemos también de los encuentros por este mismo medio para resolver las actividades o las dudas que ustedes tengan al respecto. Los invito entonces a que sigamos introduciéndonos en este fascinante tema de los archivos y el pretexto que tenemos para aprender historia y conocer otros aspectos de la historia universal, que es uno de los propósitos de estos encuentros en el curso de Historia de Archivos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!